Luego de que el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, reconoció que entre los curas de Coahuila hay homosexuales, pues hablamos con el vicario de la diócesis aquí a nivel regional, que es Jorge Salvador Guzmán, y también aceptó esto, que sí hay sacerdotes que tienen esa orientación sexual, sin embargo, pues no lo gritan a los cuatro vientos, incluso señaló que también entre los seguidores de la iglesia hay hombres y mujeres con esta preferencia sexual, y bueno, él señala que hay que respetarles esta orientación. La iglesia no puede de alguna manera ignorar que miembros de la comunidad, mujeres, varones, pues pueden tener también la orientación homosexual, entonces de alguna manera pueda, como tal y como lo dice el obispo, haber entre los miembros de la iglesia personas que puedan tener dicha orientación. Es algo que se debe respetar y que depende a cada persona, si quiere hacerlo público o no. La iglesia católica, ante esto, debe de tener, o tiene más bien, un discernimiento, y que en cada caso de aquellas personas, mujeres y hombres que pudieran pertenecer a la comunidad LGTB, pues requieren también el poder hablar con transparencia, como lo dice el obispo, y poderlo también, pues discernir junto con la iglesia. La idea es que cualquier persona habla del tema de los sacerdotes. Debe de ser un puente para la comunión entre la comunidad y Dios. A los sacerdotes que son homosexuales, sí serían aceptados. De alguna forma, la iglesia no tendría por qué negar a cualquier persona su atención como pastoral. Existe dentro de la comunidad católica, y bueno, pues don Raúl Vera, en distintos momentos, sus afirmaciones tuvo que ver con ello, pues debe de tener un diálogo, respeto, misericordia, cercanía entre la comunidad LGTB y también la iglesia católica institución. Cabe mencionar que para que alguien sea ordenado sacerdote, debe de ser un varón que debe de tener una madurez humana y cristiana. Entonces, en este caso, de que las personas pudiesen estar ejerciendo, esto primero debe de ser del conocimiento del obispo. En primer lugar, del mismo sacerdote y del obispo, que accede o no a consagrar o ordenar a alguien que pudiese tener esta orientación. En medio de la comunidad, digamos, de la región, que hubiese alguien que abiertamente diga yo soy homosexual, pues es un hecho de que no hay alguien que lo esté diciendo abiertamente o que lo diga abiertamente.